¿Qué pasa con los desagües de los laterales de las calles? ¿Qué pasa con los desagües de los laterales de las calles? La forma no convencional que tiene además, que sale de una serie de condicionantes que había y que formalmente se asemeja a las que se llaman turbo rotondas, que por ahí el nombre es medio estrafalario, pero así se la llama, que acá tiene un funcionamiento particular que en este caso no va a ser, funcionalmente no va a ser como una, si querés, una turbo rotonda, pero formalmente lo es. Tenés que hacer curva y contracurva para cada cuarto de rotonda que vas haciendo. En este caso la forma se adapta a una serie de condicionantes que la forma coincide con estas turbos rotondas, que no es la rotonda convencional, elíptica o circular. Después también falta reparar el pavimento de asfalto, hacer unos emparches ahí, dejar todo eso listo. Estas obras de desagüe pluvial que hay que hacer, terminar, y la pintura, la pintura reglamentaria de los bordes del cordón amarillo, el paso peatonal, los dos pasos peatonales, blancos y algún otro color más. Otro tema importante era resolver el cruce peatonal, por eso se hicieron, para darle un poquito más de prioridad al peatón que cruce por ahí, primero delimitar el lugar, que antes no estaba ni pintado, ahora para darle un poquito más de jerarquía, dado que conducimos un poco precipitadamente en general.